chao amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos un saludo especial a cada uno de ustedes que van a ver este vídeo bueno van a disculpar estoy haciendo este vídeo y estoy un poco mal de mi garganta pero espero que entiendan de ahí lo que diga o porque estaba bastante mal mi garganta y hemos tardado en subir vídeos por esta razón me ha estado un poco muy mala de salud y aprovechando también aquí este la remojadita en mi cara y bueno y venimos con este nuevo vídeo para hacerles saber verdad que hemos pausado un poquito ahí porque hemos estado malitos de salud bien enfermos como se escucha en el vídeo casi tal vez la voz no se va a entender porque se siente un poco cortada por la razón que estado mala me dio el bronquitis de este día y entonces he estado bastante malita de salud pero aquí estamos siempre activos en los vídeos y un saludo especial ahí a cada uno de los suscriptores que miran los vídeos amigos que están suscritos verdad en el canal chau amigos chau amigos y en aquellos que no conocen del canal chau amigos nosotros aquí les invitamos a que lleguen al canal se suscriban ahí que apoyan nuestro canal este agradecemos de todo corazón para ustedes y estamos felices de tener a las personas que están suscritas ahí verdad este eso cuenta que ustedes apoyan y agradecidos nosotros de ustedes así es que aquí venimos a hacer este pequeño vídeo vengo a hacer este pequeño vídeo para que se den cuenta las razones porque está un poquito parado el canal ahí que no están subiendo vídeos es por esa razón que he estado muy mala de salud y entonces pero aquí estamos siempre estoy haciendo este vídeo y compartiendo con ustedes este los momentos también me da difíciles porque ahorita es difícil para mí porque estaba muy enferma pero gracias a dios ya ahorita ya puedo hablar más puedo usarle más ya las palabras no porque estaba bien mala y mis ojos estaban rojos rojos así es que si miran hay un poquito rojo mis ojos pero ya están casi llegando a la normalidad y este así es que estoy compartiendo acá en este vídeo y aquí también miren con mi mesita que traigo mis cositas acá para darme una buena peinadita y así es que eso ha sido la razón porque hemos estado este un poco despacio ahí va con estos vídeos pero ya pronto vamos a estar grabando más mejores vídeos y este bueno ya se me secó este pelito pero vamos a ponerle poquita este pelito necesita de muchas cosas para poderlo bueno bueno pausamos verdad pero aquí estamos nuevamente explicando que estaba mala de salud y que si la voz no la escuchan bien es por eso que me estuve bien mala bien enferma ahora ya tengo más voz ya puedo hablar ya puedo hacer vídeos y estoy listo otra vez para terminar este vídeo verdad con ustedes para que tengan que entretenerse aunque sea escuchando mi voz escuchando a cualquier cosa que me salga o lo que estoy haciendo en este vídeo aquí solita estoy grabando porque no se encuentran los compañeros no está el guti chao y incluía también verdad que que estábamos malos es porque los dos nos enfermamos el guti chao también se enfermó bien malo que estuvo así es que por eso lo incluía que habíamos estado muy mal acá esa es la razón porque estaba incluyendo más personas y pero gracias a dios pero ya estamos bien porque ya pienso que en el vídeo se va a escuchar un poco la voz que está cortada pero ahora ya puedo hablar mejor ya me siento otra vez buena para hacer el vídeo y este y bueno y este estaba aquí es enseñando de todo lo que estábamos haciendo lo que estoy haciendo que es echándome cosas en mi pelito ahí para que se mantenga siempre bien porque este pelo si no le pone siempre se pone bien esponjado y este y siempre aprovecho miren estoy peinándome hablando con ustedes grabando el vídeo y o sea aquí hay de todo estamos compartiéndole todo lo que está pasando en este momento conmigo miren la voz se me fue estoy con todo estoy muy muy mal del pecho pero gracias a dios ya con la medicina que me dio me da ya un poco voy adelante y hasta que llegue a la normalidad para poder hablar bien porque no aún aunque no esté enfermo a veces a veces se le no haya que hablar pero pero si verdad es más fácil porque no le duele y le da tos como estoy ahorita que he estado que no podía dormir pero espero que esta noche que estoy grabando el vídeo ya pueda dormir verdad porque no he podido dormir porque no podía respirar y este y cosas así verdad que ocurren cuando uno se enferma que que no lo dejan dormir por muchas razones por un dolor de cuerpo y todo eso me dio verdad un dolor de cuerpo dolor de cabeza dolor de oídos y este dolor en la garganta que era mucho mucho ay yo pensaba que tenía el cobi pero quiero decirles que no fue el cobi sino que fue el bronquitis que me dio y es primera vez yo nunca sabía de bronquitis y ya ya ahorita supe que es bronquitis y es bien difícil porque tarda para quizás para irse porque ya tengo una semana y se me escucha todavía la bóveda bien mala todavía porque si oye así perdón que vean que si este y es por lo que estoy hablando ya más entonces se me caliente me agarra la tos ay me van a disculpar por todo lo malo que salga ahí tosiendo y tantas cosas pero ay tamonos atrechando legal Los videos este vamos seguir este grabando videos bonitos y también verdad ¡CREPARENSE! porque vienen videos de El Salvador y eso es muy bonito mirar la naturaleza que hay en El Salvador así es que ya pronto vamos a grabar muchos videos allá espero que ustedes le den el like, comenten ahí en la página por favor comenten es importante que le echen un comentario ahí que le metan like, se suscriban en la página de YouTube así es que eso es importante para el canal y ustedes son la familia ustedes son los que lo apoyan al canal para que suban muchas gracias de todo corazón y esperamos ahí que suban los suscriptores que suban, que suban porque no pueden quedarse estancados tiene que estar uno mirando que estén suscribiéndose y nosotros le vamos a estar dando contenido ahí de vez en cuando porque ya lo que pasó ahorita no podíamos por ya no teníamos la voz buena se los había terminado pero gracias a Dios con las medicinas que los dio el doctor ya bueno a mí me dio un tratamiento bastante grande porque estaba bien mal pero ya siento yo que ya pues ahora sí ya puedo estar hablando aquí y este el good show estaba bien malo también y este pero quizás es más fuerte él porque me ganó él siempre ha estado más activo que yo pero como que yo me pegó más más fuerte no sé qué pasaría si sería lo mismo porque verdad a mí me checaron este me hicieron exámenes y por eso sé qué es eso no porque pues así nomás no se da cuenta uno piensa que es una gripe o que que ande el COVID pero me hice la prueba del COVID y no era el COVID así es que no gracias a Dios nada de eso porque pues el COVID verdad está peligroso gran espejo que traigo Dios mío este el COVID es el más peligroso que hay para por los pulmones que afecta tanto tanto tema y luego la la respiración este cuando pega pega fuerte así es que es de tener cuidado en esa parte y y verdad yo eso también yo hice la prueba aquí en mi casa y no no era COVID entonces yo ocupé porque no me salió ni que era una gripe entonces si estaba preocupada pues se me notó un poco la cara los ojos más más chiquitos de lo que son se me pusieron y y bien rojo lo que es blanco se puso todo rojo y todo eso pues hacía que me preocupara verdad así es que en este video este estoy compartiendo con ustedes los momentos que he pasado bien difíciles como les dije verdad en el principio del video compartiendo con ustedes porque yo sé que nosotros lo damos cuenta cuando los videos paran ya de la vista es porque ya lo miraron ya necesita subir otro video y entonces pero si uno no está listo con otro nuevo video ya pues se queda allí estancado el canal y no puede estar este parado va tiene que estar trabajando para que se vea que hay este motivación verdad en los videos que siempre está perdón siempre está activo el canal siempre va a estar activo nunca va a estar muerto y aquí vamos a estar vivos siempre los que grabamos los videos y ahí saluditos hay suscriptores que dicen que no se pierden cada video que subimos lo miran verdad los poquitos que miran los videos pues porque no son muchos los suscriptores que hay en el canal así es que pero gracias a esos que están pendientes y un saludito que lo reciba aquella persona que está pendiente de estos videos les doy muchas saludes de parte de la mamá chao y este es un gusto para mi verdad este que les guste y que se entretengan ahí y por favor siempre denle un like ahí al video porque ese es un apoyo para el canal y este y saluditos ahí a esas personas que siempre están activas esperando un nuevo video de los chao amigos y este aquí a veces si si no está el good chao pues estoy yo en haciéndolo y cuando él está y tiene tiempo venimos los dos y entre los dos lo grabamos y aquí estamos verdad siempre el canal siempre está abierto está activo o sea no es que se muere que se quede sin sin subirle aunque sea distanciadito por el tiempo por razones como les comentaba por las razones verdad que a veces no tenemos el tiempo bueno para hasta lo grabar pero cuando se nos queda la chance lo grabamos y aquí estamos y espero ustedes disfruten este video aquí conversándoles y comentándoles verdad todos los achacos que les han pasado en estos días este digo así verdad porque fuimos los dos a un tiempo porque los dios como aquí si le agarra algo el otro también le agarra porque aquí somos uno solo y entonces al morirse el good chao me muero también yo no sé eso no se sabe pero pero es un algo muy difícil que que es donde está el uno hasta el otro casi solamente los separamos cuando estamos trabajando y este es un amor eterno yo creo verdad que hay acá por eso juntamente los enfermamos los pasamos la enfermedad ahí y este los dos hemos estado malos y así es que de parte de él también reciban saludos aunque no está presente en el video reciban un saludo y él se pone feliz cuando ve que los suscriptores suben que se suscriben que apoyan nuestro canal chao amigos y este y como les decía verdad de pronto vamos grabando videos en el salvador y este eso es bonito allá las montañas y este los volcanes que hay allá verdad eso lo entretiene a uno y más si uno graba nuestros lugar donde vivía es bonito para los familiares y amigos que miran los videos este porque hay cosas muy bonitas allá la naturaleza es bien grande y es algo bien importante este grabarlo porque pues eso entretiene mirar la naturaleza y relaja para los momentos cuando uno está estresado ahí se entretiene porque soy yo soy una que cuando los ponemos a mirar de otros canales nosotros ahí estamos bien entretenidos mirando los videos apoyándoles también a los amigos verdad que graban videos tenemos amigos que graban allá en el salvador y y nosotros también apoyamos a ellos a a perdón a estarlos mirando mirándoles los videos y este del uno al otro los apoyamos entonces y bueno con eso yo voy a hasta aquí va a llegar este video y espero se suscriban ahí apoyen a la mamá chao en los videos saludos bendiciones y me despido vamos a cortar el video hemos llegado al final que pasen una feliz noche o no sé qué tiempo lo van a mirar pero yo lo estoy grabando de noche y les deseo una feliz noche hasta pronto chao chau chau